¿Qué es la Cámara de Diputados? La verdad que es un trabajo muy activo, dinámico, participa mucho la gente en la metodología que ellos tienen de trabajo y al tener una disponibilidad importante de muñecos, da la posibilidad de que mucha gente, que los grupos no sean de más de 4 o 5 personas y eso lo hace muy activo. Le mostramos al doctor López Rossetti la ordenanza que tenemos para, habíamos empezado hace 3 años, dar estos cursos de RCP para los trabajadores públicos y aquellos taxistas, reviseros, encargados de edificios porque creemos nosotros que es una herramienta muy buena, nosotros nos sirvió mucho para concientizar a la gente que no siempre hay que esperar a la ambulancia para poder hacer alguna primera intervención. Así que nos llena de satisfacción también, nosotros este año cumpliremos con lo que marca la ley pero también vamos a seguir con esta iniciativa que ya tiene 3 años de dar estos cursos más abiertos a la población.